El expresidente Álvaro Uribe por primera vez fijó su posición frente a un eventual plebiscito que promueve el presidente Santos para refrendar los acuerdos con las FARC y la posibilidad de que triunfe el no. Nosotros decimos, si el gobierno pierde el plebiscito, bien porque gane el no o porque haya mucha abstención, eso no se debe entender como que Colombia quiere la guerra, se debe entender como que Colombia quiere que se reoriente, que se modifique el proceso de paz. Aclaró que no hay afán para la firma de los acuerdos siempre que las FARC estén concentradas. Lo urgente es que la FARC se concentre en unos sitios, cumpla con un cese de actividades criminales y mientras tanto se puedan reformar los acuerdos inconvenientes que hasta ahora se han publicado. Para el senador Uribe sería un insulto a los colombianos permitir que las FARC se concentraran en los mismos sitios donde operan.